Ay 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 Porque Se llena un hombre cayendo Y el espacio de un amor bonito No resulte ser tan pojito Entre ternuras y palabras Que soy Que no me puedo contener Y no entiendo todavía Si te metí o me metías Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que me cae yo siempre fui Y para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Y de tu boca Salió de carmen Salió de carmen Acepto mi derrota Sé feliz Sé feliz Uy Ay mi amor Pero con todo y eso estoy tranquilo Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que me cae yo siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Y de tu boca Salió de carmen Salió de carmen Acepto mi derrota Te perdí Es tan difícil haberte perdido De lo que más he querido Oh no Me estoy congelando Ya no aguanto más Te hago acero Me estoy congelando Uy Sí Y solo por ahí Bueno así que nosotros seguimos Con más música sabrosa Hey papi Ven Chúpale Mi dedo mi amor Monitore Sí, 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 sí Mamá Por allá ande el negro Con la hoja bien soplá Mamá Por allá ande el negro Con la hoja bien soplá Quiere que le dé un beso Pero no le doy más a Quiere que le dé un beso Pero no le doy más a Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Mamá Que se chupe el dedo 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 Mamá Que se chupe el dedo Oye papi Oye papi Chúpate el dedo Chúpate el dedo Pero con la cancion de monosa Oye papi Solo chúpate el dedo No mamacita Mamá, por allá anda el negro con la boca bien soplada Por allá anda el negro con la boca bien soplada Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá, que se chupa el dedo Y ahí estamos disfrutando el estilo fundible de la chanchona de morazán Así que saludos especiales, usted que ya comenzó a disfrutar de esa cervecita Tómensela rapidito porque hay un montón Y todas son para usted Así que ahí están las pupusitas, ahí están las chichadas Tenemos música, tenemos vida No hay que más pedirle, ¿verdad? A la noche Así es que todos a disfrutar con la chanchona de morazán A pasar más bonito en este gran carnaval Para gozar al estilo de la chanchona de morazán Suena Sé que cuando estamos juntos luego Siento mi corazón un bombón Una llora que me hacen quererte más Y lo sé, porque tu boca tiene un sabor De chocolate a tus labios son Una dulzura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Esto es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón De tu boca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Para ti es mi dolor Solo para ti mi corazón Para ti te amo mi amor Y solo para ti mi canción Y esa es la chanchona de morazán Y no te lo bailaba chiquito Sé que cuando estamos juntos luego Siento mi corazón un bombón Una dulzura que me hace quererte más Y lo sé, porque tu boca tiene un sabor De chocolate a tus labios son Una dulzura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré Pero lo olvidaré Si te alejas de mí Esto es para los dos Un gran amor sin final Este amor Que sale del corazón De tu boca mucho calor Siento mi cuerpo mojado en sudor Para ti es mi dolor Solo para ti mi corazón Para ti te amo mi amor Y solo para ti mi canción Música Música